¡Hola! Si quieres saber tanto de fútbol como aquí, en la cancha con Bombalé, te recomiendo descargar OneFootball. La puedes descargar por Android y por iOS. Además, puedes ver todos los partidos de la Bundesliga en vivo, HD, gratis. También puedes seguir a tus equipos favoritos, tus selecciones favoritas, ahora que vienen las clasificatorias Qatar 2022. Con grandes encuentros, en la tercera fecha, puedes seguir a Perú, a Chile, a Colombia y recibir notificaciones con los goles, eliminaciones, todo lo que está pasando. Lo mejor es que es el tiempo real. Aquí, en la cancha con Bombalé te recomiendo 100%. Descárgala, te dejo el link en la descripción. Estamos de vuelta en otro capítulo de En la cancha con Bombalé, donde el día de hoy analizaré la victoria de Ecuador frente a Bolivia. De visita, ¿a dónde? Aquí, en la cancha con Bombalé, dimos nuestro pronóstico y yo dije que Ecuador ganaba. Si tienen fuerza los bolivianos, lo más es que no la usan, porque no la han salido canalizar. Bueno, ese es el análisis de hoy que yo creo que va a ganar Ecuador, de Jean-Pierre Bombalé, que se despide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con Bombalé. Bueno, y ganaron 3 a 2 en un buen partido, donde Ecuador salió a proponer, quiso ganar siempre el partido. Bolivia, el problema de Bolivia, lo dije en el análisis anterior, por dar un ejemplo. Un jugador de Ecuador se caía al suelo, el boliviano le daba la mano y el ecuatoriano no. Seguía su camino, porque él tenía su objetivo de ganar. Entonces, los bolivianos no saben canalizar su energía para ganar. Más encima, tienen un técnico, Farías, que es un histérico en la banca. Se para y después se pone a pelear con un jugador de fútbol. No, está totalmente equivocado. El entrenador tiene que marcar la diferencia. Este video es patrocinado por FootballTeamGames.com, un juego gratuito que te permitirá convertirte en el mejor manager del fútbol. Emocionantes retos te esperan. Yo ya me registré, elegí a mi jugador, estoy personalizándolo y entrenándolo para ser parte de los mejores equipos. Además, estoy creando mi equipo Bombalé para ser campeón del mundo. Si quieres ser parte de mi equipo, regístrate en este link, porque en este link obtendrás un bonus de hasta 200 puntos de energía. FootballTeamGames.com, solo faltas tú. ¿Cómo se va a poner a pelear en el entretiempo con Zornosa? Un jugador de Ecuador, el técnico de Bolivia. Entonces, le trasunta nerviosismo a los jugadores. Y también, ¿por qué? Porque yo le hice un seguimiento a Bolivia antes de hacer este pronóstico. Y ahora este programa, donde Bolivia había visto el partido contra Argentina, completo. Entonces, ahora veo que hizo muchos cambios. Entonces, ¿eso qué pasa? No le da confianza a los jugadores. Entonces, se haría tres partidos perdidos para afuera. Contra Brasil, Argentina y ahora contra Ecuador. Para afuera. Más encima, tiene problemas de acusaciones de corrupción. O sea, está malo el ambiente. A Bolivia falta alguien que le meta el chip ganador. Ganador. ¿Ya? Eso. Pero vamos a ir a la pizarra y voy a decir, ¿por qué se equivocó Faría? Arquero. Lampe. Ya. Fue el mismo que jugó contra Argentina. Después, una línea de cuatro. ¿Cómo en una línea de cuatro va a cambiar a tres jugadores? Entonces, ahí desarma todo. Eso es lo que pasa con la selección chilena, digo yo. Que hay mucha rotación. Entonces, no hay confianza. Por eso dije que Ecuador ganaba. Porque hubo dos cambios respecto a cómo había jugado contra Uruguay. Pero va a partir por Bolivia. Lampe. Lateral derecho. Contra Argentina jugó Torres. Carrasco. Valverde. El único. El único que se permitió. Contra Argentina, Isagreo. Ahora jugó Rivera. Jucino, en vez de Carrasco, Valverde. Fue el único. De Stranger. El único. Y Isagreo. Salió entre flores. Hizo tres cambios. Después, de volante de contención. Partamos por los volantes de contención. Había jugado contra. Wyatt. Y Castro. Que Castro tenía un buen toque de balón, dije yo. Era de los mejorcitos junto a Chumacero. El partido contra Argentina. Sacó a Castro. Y puso a Saavedra. Sacó a Wyatt. Y puso a Justiñano. Entonces. Cambió tres. En la línea de cuatro. Y a los volantes de contención. A los dos. O sea, no hay referente. Después. Contra Argentina jugó. Cuatro, cuatro, dos. Ahora jugó. Cuatro, dos, tres, uno. Que jugó con. Arce. Abregó. Fernández. Pero contra Argentina había jugado. Cardoso por este lado. Por este lado había jugado. Chumacero. Y Saucedo en punta. Con Martins. O sea, Martins. Se mantuvo también. Se mantuvo Martins. Se mantuvo Valverde. Y Lampe. Entonces un técnico. No puede hacer eso con un equipo. Poco profesionalismo. Monfex. Es una plataforma de comercio e inversión. Que ofrece la posibilidad de adquirir. Una amplia gama de herramientas de comercio. Entre las que incluyen. 12 criptodivisas. Muchos pares de divisas. Valores índices. Y acciones. No se debe ser experto en finanza o inversor. Para convertirte en un gran operador. Cualquiera puede aprender los fundamentos del trading. Y de los mercados financieros. Con la academia de trading de Monfex. Webinar. Guías y cursos gratuitos. Puedes aprender paso a paso. Cómo ganar dinero como operador Monfex. La interfaz es muy simple y fácil de usar. Aprende a operar como un profesional. Y gane en grande con Monfex. Haga clic en el enlace de la descripción del video. Y regístrese en la plataforma ya. Por lo menos que tiene una columna vertebral. Entonces Bolivia está a años luz de clasificar al mundial. Y esta animatoria es tan difícil y complicada. Porque Paraguay empató. Que después de este análisis viene subiendo el otro. El empate de Argentina 1, Paraguay 1. Pero Bolivia no se puede analizar algo así. Que te cambien tanto los jugadores. Pero nos vamos a quedar con la formación que jugó ahora. Que es 4, 2, 3, 1. Entonces. El primer gol fue de Arce. A los 37. 1 a 0. Era un partido que estaba manejado por Ecuador. Pero se concentró la defensa. Un segundo. Y buen gol de Arce. Que antes no había jugado. Después. Siguió. Con el balón más Ecuador. Y Bolivia muy. Timorato. Si son locales tienen que salir. Apretar arriba. Apretar, 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 apretar. Cero pressing. Esperando al rival. Esperando. Son muy tímidos. Por eso digo. Le dan la mano al adversario. Y el ecuatoriano no. El alemán tampoco. Sigue su camino. Quiere ser campeón. Entonces John. Si fue al entrenador. Le digo. No le den la mano a nadie. Nadie. Se cayó. Se cayó. Muy buenas personas. Para jugar al fútbol. Se juega con garra. Así como defendió el empate. Paraguay. Que después va a hablar de eso. Entonces. Después. Fue gol de. Va a ir con. Ecuador. El arco. Domínguez. Que había jugado el partido pasado contra. Uruguay. Buen arquero. Como ya he dicho. La pelea. Manos largas. Seguridad. Sabe. Manejar los tiempos. Buen arquero. Domínguez. Una línea de cuatro. Preciado. Independiente del Valle. Ya había jugado. Arbolea. Arriaga. De la MNS. Que no anduvieron tan bien. El partido de hoy. Pero. Un gran triunfo. De. Ecuador. Queda. En la cima de la tabla de posiciones. Y por el lado izquierdo. Antes. Los dos partidos pasados. Había jugado. Estupiñán. De la lado izquierdo. Ahora jugó. Caicedo Lastra. Que fue. El que hizo. El 1-1. Clarito. Ya. Entonces. Después. Jugó ahora. Con dos contenciones. Grueso. Y. Moisés Caicedo. Porque hay dos Caicedo. Este juega. En Independiente del Valle. Y fue. Sustituido por Plata. Es un gran jugador. Que. La primera. Segunda fecha. Se jugó un gran partido. Pero este partido. No anduvo tan bien. Pero entró Plata. Y entró muy bien también. Después. Una línea de tres. Aquí fue. Inteligente. Alfaro. Porque puso a. Estupiñán. Un poco más arriba. Así. No dejaba que. Bolivia. Atacara por las bandas. Por este lado. La pagaba muy bien. Porque antes había jugado Ibarra. Y. Estupiñando un poco más abajo. De la izquierda. Y Ibarra. En una línea de cuatro. Ahora jugó. Zornosa. Antes había jugado Valencia. Con dos delanteros. Entonces jugó Zornosa. Y Mena. Que es un gran jugador. Mena. Y juega por el lado derecho. Pero tiene una zurda. Magistral. Que fue. El que hizo el. Uno a dos. Porque Bolivia es el local. A los cincuenta y cinco. Un golazo. Gana junto a One X Beat. Acá podrás apostar. Por tu equipo favorito. De las mejores ligas. Tanto sudamericanas. Como europeas. Además recibe un increíble bono. De hasta. Un cien por ciento. En tu primer depósito. Sigue el enlace. Y comienza a ganar. Con nosotros. Aparte de eso. Puedes conseguir. Hasta un bono de. Ciento treinta por ciento. Con nuestro código profesional. Bombalet. ¿Qué esperas? Sigue el enlace. Y comienza a ganar. Ahora mismo. Ya. Aquí en la cancha. Bombalet. Te recomiendo. Cien por ciento. Y en punta. Estrada. Que no tuvo tanto contacto. Con el balón. Pero se. Movió bien. Por eso yo. Dije. Ojo con Ecuador. Ojo. Porque lo vi muy bien. Contra Uruguay. Uruguay. Un equipo. Desgastado. Entonces. Bolivia. Para salir adelante. Primero tiene que. Expulsar al. Técnico. Partir por ahí. Y los comentaristas. No. Ser tan mediocre. Pensar en grande. Porque. Contra Brasil. Danse. Partido por perdido. Los golearon. Entonces. Son siempre los últimos. De Sudamérica. Entonces. Cómo no les da vergüenza. Tienen que sacar su orgullo. Por su vaipo. Creo yo. Y. Felicitar. A. Ecuador. Que. Brindó. Un lindo espectáculo. Un buen partido. Que me entreto. Bueno. Esa es el programa. El día de hoy. De Jamper Bombalet. Que se despide. Con mucho efecto. A todos los suscriptores. En la cancha. Con Bombalet. Que se despide. 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 ¡Gracias!